Con nuestra maratón de emprendimiento, con el apoyo del Selva Business School, es el turno de Adelaida López, ella es socia fundadora de Coloretes. Colorete elabora productos cosméticos de alta tecnología para acompañar mujeres en su vida cotidiana y en su realidad. Lo hacen apoyándose en toda la creatividad desde la esencia de ser mujeres y además están acompañadas por laboratorios especializados que materializan sus ideas. Cuentan con un gran equipo de trabajo desde las niñas de operación hasta sus aliados en la venta y la distribución que hacen la magia de poner en las manos de la consumidora final el producto. Adelaida, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, muy feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, Adelaida, tú nos contabas algo que nos parece muy curioso y es para ser un buen emprendedor hay que ser terco, ¿por qué? Porque a uno le pasan cosas y cosas y, o sea, le toca a uno seguir adelante y pase lo que pase, vuelva y toca la puerta y vuelva y, pues no sé, hay muchas cosas que le pasan a uno en el camino y toca ser terco, definitivamente. Definitivamente. ¿Y ha sido exitoso ser terco? Pues sí, yo creo que sí, pues sí, yo creo que sí, porque uno a veces cuando uno tiene las ideas muy claras, uno, pues uno sabe para dónde va, entonces a veces la gente le dice, no, pero por ahí no es, entonces por eso te digo, hay que ser terco, porque entonces si uno sabe, pues... Alguna parte va a llegar, alguna parte va a llegar. Bueno, Adelaida, también nos contabas previamente que no se debe ser muy flexible en todo el tema de la contabilidad, todavía hay que tenerlo muy bien estructurado desde el principio, ¿cómo hay que hacerlo? Sí, eso, que eso sería pues como uno de los errores, que uno a veces lo aconsejan como desde que inicie debe empezar como con toda la contabilidad, todas las cosas muy bien estructuradas y uno a veces no empieza como con todo eso, entonces uno no debe ser tan flexible, eso es como a lo que íbamos. Ok, Adelaida, una inquietud y es que ustedes elaboran maquillaje, es un producto único, pero es para un público muy diverso, son muchas mujeres, hay que darles gustos a todas, niñas, adolescentes, más adultas, más adultas, ¿cómo se les da gusto a todas? Sí, pues es muy curioso porque cuando empezamos con la marca pensábamos que era como para adolescentes, pues como ya llegando a los 25 y es increíble porque hasta mujeres de 50, 60, les fascina coloretes, llegan y ven las perlitas y se sienten como súper identificadas y les encanta y no solo las perlitas sino también el maquillaje del cuerpo, el de los ojos, todo, les fascina, entonces sí, como que abarcamos a todas las mujeres. Bueno, hay algo que para ti es muy importante y nos contabas y es que hay que crear emprendimiento que ayude a servir y a trascender, ¿por qué? Porque cuando uno es emprendedor yo pienso que uno cambia la vida de muchas personas porque les dan, pues como que uno da las ganas de salir adelante, de que los sueños se pueden cumplir, entonces por eso yo pienso que uno a veces transforma vidas pues como haciendo ejemplos de siendo emprendedor. Bueno Adelaida, te dejo con Liliana, ¿qué tienes para contarnos de este emprendimiento? Bueno Adelaida, muchas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros, aquí yo veo que en la conversación ustedes tienen unos puntos muy interesantes y a mí me gustaría mucho ahondar en ellos y es, el producto que tú comercializas, el maquillaje, tiene muchos competidores, hay muchas marcas, ¿cuál es tu diferenciación? ¿cuál es tu valor agregado? Bueno, nos encanta llegar con productos innovadores, con unos empaques increíbles que tal vez de pronto las marcas más grandes pues como que, no sé, o sea, tú abres un empaque de colorete y tiene una historia, tiene, es como con mucha magia, ¿me entiendes? Entonces yo pienso que eso es como lo que nosotros llegamos y además son productos completamente diferentes a los que hay en el mercado. O sea, tú eres un complemento para esas marcas tradicionales. Sí, pues tal vez. O eres el reemplazo de las marcas tradicionales. No sé, es como esa magia que nosotras como mujeres buscamos, yo pienso que en nosotros la encuentran, o sea, mira, hemos estado al lado de marcas muy grandes, por ejemplo en las ferias o algo así, y es increíble porque, por ejemplo en una feria que estuvimos en Salud y Belleza, estábamos al lado de marcas súper grandes y colorete la fila era de una obra, o sea, yo decía, pero ¿qué es lo que tiene? O sea, como que a veces me pregunto porque todo ha sido como muy desde la intuición, cuando hemos creado los productos todo ha sido pues como muy empírico porque yo empecé jugando y no sé qué es lo que tiene realmente, pero sí tratamos como de llegar como que un empaque se vuelva parte como de uno, pues como que se vuelva como la casa. O sea, que podríamos hablar de que colorete no vende productos, sino en realidad experiencias y crea más que clientes fans, porque es lo que me estás diciendo. Así es, eso es lo que nosotros queremos, o sea, que colorete es como un universo, las mujeres tienen un universo, entonces como que... Paralelo además. Exacto, entonces como que encuentren eso, como esa cosa que uno no encuentra a veces en los productos, que tú vas al mercado, encuentras un shampoo, encuentras una pestañina, pero no es la pestañina que te da magia, que te da como esa emoción, eso es como lo que buscamos. ¿Cómo desarrollas el producto? ¿Tienes tu propia planta o mandas a maquilar? Pues tenemos como en varios laboratorios que me desarrollan, yo me los invento, entonces voy al laboratorio y les digo no, que sea más grasosito, no más seco, no más oscuro, más... está muy fuerte, y empezamos así a desarrollarlos hasta que llegamos pues como al producto ideal. O sea, que los laboratorios tú mandas a maquilar, pero te desarrollan a la medida, tú haces el diseño y producción inicial de tus productos. Exacto. Ok, a mí me parece definitivamente Adelaida que has logrado romper en un mercado muy competitivo y muy complicado. En este momento eres rentable y sostenible como empresa. Sí, pues mira, justo que, o sea, nosotros empezamos, o sea, yo no he tenido que invertir plata aparte, o sea, Colorete empezó, como les dije, jugando con unos empaques que eran, casi que cuando empecé en el colegio los vendía en empaques de chicles, desde chicle metro se los metía a mis amigas ahí, y todo solito ha ido creciendo, pues ya tiene sus empleados, la empresa, todo, y todo ha sido él solito el que lo ha, pues el que lo ha pagado, o sea, no hemos llegado todavía a capital, semilla, y todo eso para decir próximamente. Bueno, esperamos Adelaida que puedas vincularte a todo este ecosistema de emprendimiento que tiene muchas cosas para ofrecerte y para poder que la empresa crezca y llegue al siguiente nivel. Yo aprovecho para saludar Freddy Rabe, desde Bello, envía un saludo para todos, y David Hasduk, hola, saludos desde Medellín, Universidad de Antioquia. Qué bueno que a esta hora estén conectados desde las universidades con nosotros. Bueno, Adelaida, llegó la hora de hacer tu piso comercial, a propósito, al mes de la mujer, mañana es el mes de la mujer, mira, por favor, a esa cámara y cuéntale a los televidentes, ¿por qué deben hacer negocios con Colorete y por qué te deben buscar a ti? Bueno, porque Colorete es una marca de maquillaje espectacular, donde vas a encontrar un producto donde te vas a sentir realmente única, y los productos son innovadores, son hermosos, entonces por eso debes buscar a Colorete. Adelaida, muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestra maratón de emprendimiento, y esperamos que tenga muchos éxitos, sobre todo en este mes. Muchas, muchas gracias. Bueno, Liliana, es sin duda un emprendimiento muy bonito y muy apropiado para este mes, mes de la mujer, maquillaje, todas queremos maquillaje, tienen una cantidad de cosas esta chica, venden Instagram, unos productos maravillosos. Sí, definitivamente, y aquí como gran conclusión de este emprendimiento, definitivamente es que con Adelaida en Colorete, podemos identificar lo que significa tener una empresa con propósito. Y las empresas hoy en día, para que de verdad crezcan, sean rentables y sostenibles en el tiempo, tienen que tener una característica importante, y es que no solo pueden vender productos, tienen que de verdad generar experiencias, y ella lo tiene muy claro, y así es que lo ha venido aplicando. Y recuerden también, no solo se busca tener clientes, sino que debemos lograr tener fans. Gracias. 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 Gracias.